Claudia Núñez, presidenta de la asociación Sin Discriminación Un Mundo Mejor, fue la encargada de realizar la clausura del curso de elaboración de productos de limpieza para personas con discapacidad y de la tercera edad. Estamos haciendo lo que es la clausura de elaboración de productos de limpieza de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Que las personas tengan independencia, que ellos generen su propio dinero, porque las personas con discapacidad de la tercera edad no nos contratan en cualquier lado. Nosotros tenemos, ahora sí que es discriminación, discriminación en todo porque no hay bolsa de trabajo para la discapacidad ni la de tercera edad. Ellos estuvieron contentos, ¿por qué? Porque no nada más les enseñamos lo que viene siendo siempre la artesanía, les enseñamos lo que es algo básico para cualquier casa, que es champú, crema, antidesgrasante, pinol, suavitel, son productos que ellos saben que los pueden utilizar ellos y no les sale tan caro y donde pueden vender en cualquier lado. Claudia Núñez detalló que otras acciones realiza la asociación Sin Discriminación Un Mundo Mejor. Traíamos otro curso que es lo que es pasta francesa o pasta accesible, lo que viene siendo adornos para cumpleaños, bodas y todo eso, también teníamos el otro curso. Tenemos lo que viene siendo elaboración de trapeadores para invidentes débiles visuales, pasta francesa para diferentes discapacidades y lo que viene siendo productos de limpieza para la tercera edad. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.